¡Ea! ¡En que aropa no es la ropa! ¡Ea! ¡Amocha y su espalda! ¡Muy mucha alegría! ¡Todo el mundo aquí me gusta! Y calles a la mezcla, nadie para de bailar El ambiente es un chequilla y aquí todo es diversión Cuando aumentan la envidia con un grito ¡Ea! 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 ¡En que aropa no es la ropa! ¡Ea! ¡Amocha y su espalda! ¡Ea! ¡Ea! ¡En que aropa no es la ropa! ¡Ea! ¡Amocha y su espalda! ¡Amocha y su espalda! ¡Ea! 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 ¡Ea ¡Eh, eh, eh, vamos vengo al carnaval! ¡Eh, eh, eh, en la luna sué 一 calucando en la luna — ¡Eh, eh, eh! Vamos vengo al carnaval! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!